El clima con el rastreador de tormentas Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y este es el clima con su rastreador de tormentas Telemundo. Nuestras posibilidades de lluvia continúan en Colorado Springs durante este fin de semana y durante la próxima semana. La temperatura máxima de mañana será de 81 grados. Para el domingo bajamos a una temperatura máxima de 77. En Pueblo mañana también vemos esas posibilidades de lluvia y una temperatura máxima de 89 grados. El domingo solo vemos cielos parcialmente nublados y una máxima de 85. Las posibilidades de lluvia en Pueblo regresan a principios de la próxima semana. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en TelemundoSurco.com. Gracias por ver el video.